Yo sé que algunas no os maquilláis porque sentís que los maquillajes os envejecen la piel porque se os queda la piel como cuarteada. Pero yo os cuento que el truco es que utilicéis bases o protecciones con color que sean muy ligeras, que escurran, como las que yo os enseño casi siempre que estoy usando de color cyan, y que no utilicéis nada de producto en polvo. De hecho ya veis que el colorete que suele ser algo muy típico que ponemos en polvo, yo no me lo pongo el polvo y las sombras tampoco, sino que me las pongo en cremita. Sabéis que uso el colorete de color cyan o este producto de Too Faced, que es para labios, pero que yo lo uso en colorete y en sombra. Y de esa forma no me pongo ningún producto que sea en polvo, porque es verdad que la piel, pues con más añitos, con los polvos tiende a cuartearse. Solo cuando a lo mejor me maquillan, para un día que tenemos que aguantar mucho el maquillaje o tal, a un evento, a lo mejor me ponen algo de polvo para que me aguante. Pero lo normal es que yo no me lo ponga. Mientras me termino de maquillar, que me faltaría ponerme el producto de cejas, que es un lápiz, lápiz de aven, porque el que me había comprado de Benefit finito ya me lo cargué, ya no me queda nada de producto, o sea, me lo he cargado en una semana. O sea, producto fracaso total, este producto fracaso, porque se rompe la mina, entonces cada vez que me lo daba, se me rompía la mina y me lo he cargado. Es verdad que al parecer había productos de mina más gruesa, porque algunos me habéis mandado fotos del que usabais y que sí que os duraba, pero es que a mí me dieron el de la punta más fina, que es verdad que quedaba precioso, pero te lo cargabas con mirarlo. El que sí que me está gustando es el gel de fijación, porque pues sí que las fija bastante bien y las pone así un poco levantaditas, que parece como unas cejas más juveniles. Y este sí que estoy contenta. Me le quitaba a Fátima, pero yo voy a su bolsa de aseo y le recupero. Y como veis, pues para lo que estoy usando al final, mi producto este que me compré para las cejas es para peinarlas, porque el cepillo es muy bueno. Los labiales que estoy utilizando ahora, sobre todo, me gusta utilizar que estén muy hidratados y luego ponerme un poquito de perfilador. Me he dado en los labios la hidratación de Uriag, que me dura muchísimo, se lo he enseñado más veces. Y ahora ya me doy los perfiladores, porque como el labio le tengo hidratado, pues el propio perfilador ya también me maquilla el labio. Aún así me voy a dar un poquito de este labial que le tengo destrozado, el arroche. Y este labial ni os le enseño, porque ya no le hacen en el arroche. Eran unos labiales que sacaron, que tenían en el centro hidratación y luego color. Los dejaron de hacer. Vale, pues estoy sin mi lápiz negro o me le han robado. En mi casa tengo muchos ladrones o lo he perdido. Así que me voy a dar el lápiz, el de cejas. Aquí con vosotros, porque a mí me gusta mucho maquillarme el ojo por dentro, porque así parece que tengo más pestaña y a mí no me importa que me haga el ojo más pequeño, que no sé si este efecto hará ojo más pequeño, porque yo mi problema es ojo grande, no ojo pequeño, con lo cual me lo doy por dentro. Sin embargo, por abajo no me gusta maquillármelo por dentro, ni por dentro ni por fuera, porque si no ya como que me resaltó demasiado el ojo. Ahora me doy la rayita y bueno, en realidad lo que yo os quería contar era que no uso polvos, salvo esto, que sí que lo uso de polvos. Y es porque como mi corrector de ojos es muy cremoso, este de Color Shine, si no me fijo un poquito de polvo en el borde del ojo, luego se me acaba corriendo el producto negro o las pestañas o la raya, porque incluso aunque me ponga la máscara de pestañas waterproof, se me termina corriendo la raya y me queda como ahí escurrido. Entonces, dándome estos polvos de la Roche Possei, que son los correctores Tain Mineral, en el borde del párpado solo me pongo en esa zona polvo para que no me reseque, no me lo pongo en todo el contorno de los ojos, porque si no se me marca toda la arruga, pero solo ahí un poquito en el bordecito me hace que se me fije bien el corrector y que no se me escurra lo negro y que no me queden ojos de mapache, que me tiende a pasar, porque como me gusta maquillarme con negro para darme un poquito de oscuridad a mi ojo, que ya de por sí es muy claro y no me gusta darle un poquito de oscuridad, pues si no se me queda así oscuro. Entonces, para no envejecer con vuestro maquillaje, el truco es utilizar todos los productos cremosos, las bases superfluidas, por eso lo de las protecciones con color de Color Cyan, que son superfluidas, y no utilizar polvos, salvo en sitios imprescindibles, como es este que os enseño. Bueno, chicas, que os sirva.